Solo a tu lado quiero vivir, sin ti mi cielo se vuelve gris Dime qué hacer si no estás aquí, solo a tu lado quiero vivir Te mostraré lo que siento, de lo infinito al final Tiro tu mano y prometo, por siempre te voy a amar Aunque sé que esto no es fácil de entender, me parece una locura Aunque sé que es muy difícil de creer, el amor de mi vida eres tú Solo a tu lado quiero vivir, sin ti mi cielo se vuelve gris Dime qué hacer si no estás aquí, solo a tu lado quiero vivir Vivir, vivir, tu lado quiero vivir Tu lado quiero vivir Permiso Disculpen, yo no los quería interrumpir, simplemente yo vine porque la puerta estaba abierta y yo necesitaba hablar con Juana porque yo le quiero presentar a Humberto Ah, ah, sí, se me ha olvidado el día de Humberto, he comenzado y ya trabaja, ¿no? Pero bueno, Daisy, tú me vas a seguir diciendo que tú no eres la que eres, chica Ya te dije que mi nombre es Decide, Decide de Roja para ser exacta y por si no lo sabes, entérate, soy la esposa de uno de los mayores accionistas de esta revista, así que mucho cuidadito con equivocarte No, 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 yo inventando nada y pelado mucho menos Pa' mí tú eres la Daisy aquí y en Pekín Mírame, morro, ya te dije que no soy esa marginal que tú dices Ajá, ¿y cómo tú sabes que la guay de lejos? O es que acaso el nombre de Daisy de guancho te suena y solito así una de marginal y tal, viste, caíste conmigo Sí, más o menos Como por ejemplo viéndote esa pinta Tan asquerosa Te puedo decir, mi amor, que no hace falta el dos más dos para saber el resultado Muchas gracias por lo asignado Pero creo que otra vez te volviste a pelar Porque ni Esteban de Jesús, o sea, papayito yo, ni la Daisy tú Venimos de ninguna de esas cuentas chimbas que tú dices Este dúo, y tú sabes que sí, chica Venimos del 23, aunque me lo niegue usted Sí o sí Ya me tienes harta con toda esta historia que me estás inventando, ¿viste? No, 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 no te he ido inventando nada Ahora, si se te borró o lo borraste del CD-ROM Tranquila, Jeva, no hay rollo que yo te recupero ese archivo ¡Ese archivo, chico! Bueno, copia ahí que va No se sabe ni cuándo ni por qué, pero no importa Radio Benma afirma que la Daisy La Jeva más buenota y bella de todo el 23 Y sus áreas circundantes Fue la que seguizó a su puré Seguizate a tu puré, chica, y no a tu hermano manganzón Que según las malas lenguas Que además de roca dulce, o sea, parchita chita Se echó el gansuel pa' que la Jevita no pagara cana Ah, en el ILOF Las uso dicha, claro Ni que la llamaran huevara ¿Verdad? Lo que marcó la milla fue durísimo Dejando la peluca hasta el sol de hoy Hasta que papayito yo Tacata la precisó sí o sí La verdad, se me había olvidado que tú comenzabas hoy a trabajar Yo que pensé que tú estabas aquí para mostrarme el estudio con Juana Ah, claro, claro Puede ser este Hasta incómodo te encontramos, ¿no? David, tampoco creo que hacen falta esos comentarios Ah, no, no Si es por mí, Mauricio, por favor, no te preocupes en disimular nada No, no, no se trata de eso Solo que... Bueno, yo le puedo mostrar a él Al señor Humberto Todo lo del estudio de fotografía Y lo de las pautas diarias de la revista Claro Es que eso justamente fue que venimos Mira, Mauricio, creo que mejor hablamos tú y yo primero Y luego que Juana me explique todo lo fotográfico Claro, claro, como quieras Vamos, entonces Ya, sí Cállate Ya, cállate Está bueno, está bien Está bien Se complacen peticiones y si es un ruego más todavía Pero antes de irme déjenme hacerle un último comentario Su mamá está burda de lo mal Chama, se lo digo, burda ¿Mi mamá? ¿Qué tiene mi mamá? Buenas, me te cines, disculpe Ay, yo, Mauricio Te estaba esperando Necesitaba hablar contigo Pero ya veo que estás ocupado Luego hablamos Sí, bueno, yo también voy saliendo Mi jefecito, se le estima, ¿no? Hasta luego Hasta luego Muy bien, Mauricio Adelante Me muero por saber cómo me vas a explicar lo que pasó Mira, muchacho Ahora no podemos seguir hablando, pero ya tendremos tiempo Solamente quiero que sepas una cosa Tú no me conoces No me has visto jamás Y nada de lo que me dijiste es cierto Absolutamente nada ¿Ok? ¿Cómo que no, Eva? Claro que sí Mira, vení Vení Modelo 23 Aunque me lo niegue usted Dígamelo cantando Inesita que yo esté aquí para responder Qué era lo que estabas murmurando tú con la cascabelesa Ay, cuéntame ¿Qué te decía, vení? No, 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 un momento Y como el tico patacón Gozón Asociado y afín de papayito Yo, pero, pachismoso Sapo, joyero ¿Ok? O bruja No, mamá Ay, sí, es que es verdad que esa no pega conmigo Así que vive la intriga Pero no la indague La he visto en el 23 Aunque me lo niegue usted La he visto, mamá Perdóname, David ¿Por qué? Bueno, por lo que viste Pero fuera que lo hicieras todos los días Y luego eso en la salida Tú me vas a preguntar ¿Cómo vamos a olvidar ahora, Mauricio? David, no seas cínico conmigo Sí, por favor Está bien Lo que estás diciendo yo me lo merezco No, no, escúchame, Juanita Tú no tienes por qué merecerte nada malo No digas eso Yo simplemente me comporté mal contigo Yo, yo fui un celoso Fui un bruto, pero Eso se acabó ¿Cómo? Bueno, mis celos se acabaron Yo no puedo seguirme mortificando por alguien Que ni siquiera me corresponde Y yo estoy bastante claro Que a mí tú nunca me ilusionaste Pero tú sabes cómo soy yo La trastienda del cerebro Que queda por aquí Me hace Ilusionarme más De lo normal Pero no te preocupes Que eso se acabó Ay, David, por favor No seas arisco conmigo Sí No te pongas así ¿Quién te dijo que estoy arisco? Al contrario Estoy bastante tranquilo Calmado Y esa es la conducta Que pienso tomar de ahora en adelante ¿Y tú sabes por qué? Porque por mucho que yo me preocupe por ti Por tus sentimientos Tú No me piensas escuchar No me vas a escuchar Hasta que lo averigües por tu propia cuenta ¿Y si yo descubro por mi propia cuenta? Que ese amor Es mi felicidad Ojalá Ojalá así sea Porque este empeño que Empeño